seguramente hayas oído alguna vez que un problema tiene un nivel que corresponde a un determinado curso. Y puede ser cierto, dependiendo del contenido o los números que aparecen en el problema y con los que tendrás que hacer operaciones para resolverlo. Pero si elegimos los números que aparecen en él de forma que las operaciones que tengas que hacer sean sencillas, entonces puedes utilizar el mismo problema en diferentes cursos o etapas. Todo va a depender de la capacidad de razonamiento y de las estrategias de resolución que tenga el estudiante que vaya a resolverlo. Entonces, ¿los problemas tienen edad? Esto es justo lo que vamos a ver hoy. Vamos a resolver un problema utilizando dos estrategias, el modelo de barras y ecuaciones. También veremos lo útil que es el modelo de barras para ayudar a plantear las ecuaciones. ¿Preparados? ¡Empezamos! ¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Uno de los principales objetivos de la educación en matemáticas que plantean en Singapur es permitir a los estudiantes desarrollar sus habilidades en la resolución de problemas. El modelo de barras se introdujo en el currículo de Singapur en la década de los 80, a través del proyecto de matemáticas para primaria del Ministerio de Educación. Este método se basa en la construcción de modelos pictóricos para ayudar a los estudiantes a visualizar relaciones matemáticas abstractas y entender distintas estructuras utilizadas en los problemas. Algunas de esas estructuras son el modelo parte-total o modelos de comparación. Así que el modelo de barras se convierte en una poderosa herramienta visual para resolver problemas complejos que involucran fracciones, proporcionalidad y porcentajes. Además, está estrechamente relacionado con el método algebraico para resolver problemas utilizando ecuaciones. Vamos a resolver un problema utilizando el método de barras. Así podremos ver cómo dibujar modelos puede ayudar a los estudiantes a visualizar y conceptualizar un problema para que puedan formular una ecuación algebraica y resolverlo. Quédate hasta el final del vídeo porque te plantearé un reto para que lo puedas hacer tú. Vamos a pensar en la siguiente situación. Marcos tenía dos tercios del dinero que Santiago tenía al principio. Después de que Marcos le diese la mitad de su dinero, Santiago tenía 210 euros. ¿Cuánto dinero tenía Marcos al principio? Como siempre, leemos el problema frase a frase y nos fijamos en la pregunta que tenemos que contestar. Marcos tenía dos tercios del dinero que Santiago tenía al principio. Después de que Marcos le diese la mitad de su dinero, Santiago tenía 210 euros. ¿Cuánto dinero tenía Marcos al principio? Escribimos la respuesta a la pregunta dejando el hueco. Al principio Marcos tenía no sé cuántos euros. Vemos en el problema que había una situación inicial, se produjo un cambio y después llegamos a la situación final. Es decir, es un problema con estructura antes-después. Así que una forma de resolverlo es utilizar un modelo de barras y dibujar la situación antes, la situación después, dibujar el cambio y comparar las tres situaciones para encontrar un patrón que nos permita resolverlo. ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos a Marcos, que tenía dinero. Tenemos a Santiago, que también tenía dinero. ¿Cuánto dinero tenía cada uno? No lo sabemos. De hecho, es una de las cosas que nos preguntan. Pero sí sabemos que al principio Marcos tenía dos tercios del dinero que tenía Santiago. Con esto podemos dibujar la situación antes. Dibujamos una barra para Santiago y la partimos en tres partes. Como Marcos tenía dos tercios, entonces le corresponden dos partes de las tres. Seguimos leyendo el problema. Seguimos leyendo el problema. Podemos ver que Marcos le da a Santiago la mitad de su dinero. Este es el cambio que nos va a llevar a la situación final en la que Santiago tiene 210 euros. Podemos dibujar la situación final. Si Marcos tenía dos partes y le da la mitad a Santiago, se queda con una. Santiago tendría entonces cuatro partes, las tres que tenía, más la que le da a Marcos. Esas cuatro partes iguales hacen 210 euros. ¿Podemos averiguar cuánto vale una de esas partes? Sí. Podemos dividir 210 euros entre cuatro, para saber cuánto es una de las partes. Ahora podemos calcular cuánto dinero tenía Marcos al principio. Dos veces 52,50 euros es igual a 105 euros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Al principio Marcos tenía 105 euros. Yo voy a resolverlo planteando una ecuación. Santiago tiene tres partes y Marcos tiene dos partes. Voy a usar la incógnita X para una de esas partes. El dinero que tiene Santiago es 3X. El dinero que tiene Marcos es 2X. Marcos le da la mitad de su dinero a Santiago. 2X entre 2 es igual a X. Marcos se queda con X. Santiago tendrá entonces 3X más X que es igual a 4X. Sabemos que 4X es igual a 210. De aquí podemos averiguar que X es igual a 52,50 euros. Como el dinero de Marcos al principio eran 2X, entonces tenía dos veces 52,50 euros. que son 105 euros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Al principio Marcos tenía 105 euros. En este problema podemos ver fácilmente que lo que en el modelo de barras era un rectángulo en la ecuación es la incógnita X. Por tanto, si no sabemos cómo plantear la ecuación, dibujar el modelo nos puede ayudar a hacerlo. Ya has visto que puedes resolver un problema utilizando distintas estrategias. Ahora repito la pregunta del principio. ¿Los problemas tienen edad? Hemos resuelto el problema utilizando el modelo de barras. Una estrategia con la que podrían resolver este problema estudiantes de quinto de primaria. También lo hemos resuelto utilizando una ecuación. Una estrategia con la que podrían haberlo resuelto estudiantes de secundaria. El álgebra es la clave para el aprendizaje de las matemáticas en etapas superiores. Sin embargo, es un tema que preocupa mucho a los estudiantes habitualmente porque tienen dificultades para hacer la transición de la aritmética de primaria a la abstracción que supone el álgebra. Esto es especialmente visible cuando intentan plantear ecuaciones algebraicas para resolver problemas. La integración del método de dibujo de modelos y el método algebraico puede ser una buenísima oportunidad para que los estudiantes participen en la construcción e interpretación de ecuaciones algebraicas a través del aprendizaje significativo y activo. Espero que este enfoque te ayude a desarrollar tu confianza en la resolución de problemas. Y como lo prometido es deuda, aquí te dejo un problema para resolver. Te recomiendo utilizar las dos estrategias. Usar un modelo de barras y plantear una ecuación. Echamos una cantidad de agua de una jarra en una taza vacía, de manera que el agua que echamos en la taza es un sexto del volumen que queda en la jarra. Si echamos 50 ml de agua más en la taza, entonces el agua que hay en la taza es un quinto del volumen que queda en la jarra. ¿Cuánta agua había en la jarra al principio? En el próximo vídeo resolveré este problema. Activa las notificaciones para no perdértelo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! .